Estamos comunicados con Natalia París, por estos días hay mucha publicidad política apagada y Natalia pues tiene comentarios sobre el asunto, que es lo que nos quiere contar Natalia Hola lindos, hermosos, preciosos Hola Nati, te oigo como si estuvieras aquí al lado mío Un princeso de verdad, ahora si llego lo mejor de la información porque como todos ustedes saben, yo soy modelo, presentadora, mamá, actriz y DJ Ah, una maravilla, y todo muy bien Ay sí mi amor, hoy te traje unas canciones lindo y lindos todos No me dijiste que eras empresaria y eso también es Ah bueno, me faltó decir, vendedora de bronceadores también Empresaria pero muy bien Sí señor, sí, hoy les traje el top 5 de las cuñas políticas más boletas que tenemos en este país En el número 5, el partido de la U, se consiguió un Don Ramón, todo ficti e hizo esto Ya tengo con qué pagarle la renta, y lo de tus tortas de jamón, y lo de tus paletas mi hijita ¡Ja, ya tengo trabajo! Ahora hay más oportunidades de trabajo para todos Y aún podemos mejorar, partido de la U ¿Eso es de verdad o está mamando? No, no, Jota es de verdad ¿Esa cuña es de verdad? Es de verdad, es de pura verdad, existe No puede ser Creale a Natalia Jota Me lo juro que existe Jota Qué cosa tan vergonzosa No, el top sigue, y esta posición me encanta, la número 4 ¿Ah, sí? ¿Qué hay en la número 4? Oye, llegó el senador ¿Cuál? El que sabe gobernar ¡U4! El senador que sabe gobernar Es caroferro, ¿por qué voy a votar? El senador que sabe gobernar Por el 4 es que vamos a marcar Gobernamos juntos, gobernamos Decidimos juntos, decidimos ¡U4! Ah, eso es mucho cierre, pues, ahí arriba en punta Y como que los políticos creen que esta es la vecindad del Chavo Porque así es que gobiernan Y si no escuchan esta joya del señor Barriga Voy a salir, voy a votar Ya los Barriga, vamos a ganar Voy a salir, voy a votar ¿Cuánto estarán pagando los derechos? ¿De vivir la vida? Lo que le tomó al señor Julio Reyes Copelo Productor colombiano Adaptar esta canción Que originalmente se llamaba O se llama Hacer la vi Adaptarla al español Para que la cante Marc Anthony Y que la volvieran así Para que se la tiren así No hay derecho Pero lo importante ¿Están pagando los derechos? Esa es la pregunta Ni los derechos ni los izquierdos Nada Porque los derechos pueden valer bastantes Miles de millones de pesos Ya después de que la usaron No, lo que pasa es que con esto Sin pedir permiso De verdad, no hay derecho Y vamos ahora Con una canción Que fue éxito en todo el mundo Ahora con un arreglo inmundo Jorge Acevedo Una canción que solo hace dos años Que no es la recorrección de la gente Maravilloso Lo hablemos todos juntos Qué buen top, Nata Natalia tiene uno Hay uno de un vaquerito Sí señor Sí señor, esta es la que viene Y la que todos estaban esperando ¿Número qué? Cuando se trata de hacer el ridículo No hay nada mejor Que la de posición número uno Estoy callado porque me dijeron que no dijeron que no dijeron nada Pero no hay nada más Solos ahí Me compra todo eso Eso Yo quiero Suena que gane mi vaqueror Esto es real ¿Costó el jingle? 103 No, si el programa es de humor Pero las cuñas no Por reconocer todos nosotros Pero estas parodias que han hecho Les quedaron muy buenas Ya amaneció No, parodias Bueno, Jotas era el top 5 de las cuñas Natalia es lo mejor que usted ha hecho en este programa Pensamos que Un saludo para Carlitos Y a Di 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 Excelente Excelente trabajo La vaquerita ¡Gracias! La vaquerita me gusta otra vez La vaquerita ¿Cuál vaquerita? No, no, no ¿Cuál vaquerita? Parceros Muy bacano super bacano Super chimba A lo bien la mezcla de De la cucha Natalia Parza ¡Super chimba!